Para compartir con la gente que chavala la idea de que existen otras maneras. A mí, tal vez... Si me vas a golpear, mejor empújame. Si me vas a empujar, mejor insúltame. Si me vas a insultar, mejor grítame. Si me vas a gritar, mejor háblame. Si me vas a hablar, mejor hablemos. O sea, es un poco cómo logramos que haya una reducción de violencia. Bajo esa misma lógica trabajamos en distintos escenarios. Trabajamos con jóvenes, trabajamos con reclusos, trabajamos con grupos especiales como prostitución, indigentes, y el tema de la violencia intrafamiliar. We are not good guys by nature or bad guys by nature. Our behavior can't change. The task of changing people's morality started with traffic, but to achieve a major reduction in violence, even the most vicious elements must be included. Víctor Carranza. Acusado por muchos, perseguido por otros, se sentó frente a frente con todos ellos. El ministro de Relaciones, el comandante de las Fuerzas Militares, el alcalde de Bogotá. Reconocimiento a la labor que estamos haciendo nosotros como empresarios. O como un reconocimiento que usted es parte importante de un sector de la violencia, en este caso los mismos paramilitares. No, 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 no. Ahí no hay absolutamente nada que ver, porque no estoy en ninguno de ese conflicto. Yo soy un empresario. Estamos haciendo gestiones de buena voluntad para tratar de que pronto encontremos una condición que le permita a los actores sentarse a la mesa. La paz fue la causa. La tolerancia, el resultado. Una imagen que ha estado en ella. Después de responder a este no anticipado del presidente Samper, el alcalde Mocos insistió ante el ministro de Defensa en su plan de desarme para Bogotá. Pero esta idea del alcalde ya recibió las primeras críticas del comandante de las Fuerzas Militares, General Harold Bedoya, quien dijo que podría ser acusado incluso de abuso de autoridad. Me pueden acusar de muchas cosas, pero yo debo proteger vida. En el momento de que continuemos, las más de las más difíciles, a los caras, a los caras, a los caras, que a los caras, alacート, alacrato, Primero, se redujo el número de muertes violentas en un tercio. Segundo, la gente empezó a quererse mucho más y en los pocos casos en que la gente no se quiere, los niños levantan el teléfono y llaman a la policía, a la alcaldía, a decir, miren que aquí todavía no se ha sembrado suficiente amor. Y tercera, que Bogotá se asuma como una ciudad coqueta para ver si conseguimos más inversión internacional y todos vivimos mejor. En sus tres años como mayor, la economía ciudad se ha rebuido. La corrupción se ha reducido drásticamente, la colección de taxas se vuelve ordinaria y Mocos persuade a 65.000 de los ciudadanos ricos a donar un extra 10% de su ingreso. Estas acusaciones crean confianza abroad. El premio de la International Financial Review se lo ganó la Bogotá coqueta del alcalde Antanas Mocos por negociar el mejor préstamo latinoamericano del año. Este reconocimiento financiero internacional le garantiza a Bogotá que podrá pedir fácilmente 2.000 de los 9.000 millones de dólares que necesita como créditos para cambiar en la cara el tráfico de la ciudad. La corrupción colombiana no permite el mayor de Bogotá a buscar reelección. Antanas Mocos lea una ciudad en la que un rebelde angustiado se ha convertido en una comunidad hopeful. Él ha creado ciudadanos. En la superficie, la ciudad se queda físicamente no cambió. Decades de negligencia han dejado su marco en instalaciones y instituciones. Bogotá se está completamente aburrido. Pero ahora tiene los recursos financieros para arreglar sus problemas. En 1997, Enrique Peñalosa se desvanece a la política otra vez. Lo que quiero dar a Bogotá es una nueva confianza en su capacidad de construir su futuro. Esta vez, él se ha rompido de la política de la partida y se ejecuta como un independiente. Él se ha creado contra un candidato populista de su viejo Partido Liberal. En siete meses, no más indigentes, vamos a rehabilitar. En año y medio, metro ligero. En ocho meses, vías expresas. En un año, una nueva policía. Los ciudadanos han cambiado. Están receptivos a las propuestas de Peñalosa y rejecen las promociones de su enemigo. Vamos a votar por Peñalosa. Peñalosa proposes to create equality through urban design. He wants to create a democratic city by constructing parks, sidewalks, bike lanes, a bus system, good schools, libraries and hospitals. Public goods available to every citizen. Peñalosa can do much to make life happier and to create equality. And equality and happiness are very linked. I think the biggest, one of the biggest obstacles to happiness is feeling inferior. Peñalosa is elected by a narrow margin. At last, he can realize his boyhood dream of changing Bogotá. Peñalosa, a quien me contagió su pasión por Bogotá, por la justicia social, por la vida misma. Peñalosa, a mi padre, él sabe que yo podría equivocarme, pero que jamás traicionaré los principios éticos ni las prioridades sociales que aprendí a su lado. In 1998, Peñalosa takes office as the second independent mayor in Bogotá. In order to implement his comprehensive plan, he selects some of the best business executives in the country. The academy is replaced by the boardroom. He had cleared what were the things that he wanted to do. He had spent years and years and years of thinking and planning what needed to be done. So I think that the main focus on the kind of team that he organized were a team of doers. People that had extensive and successful experience on doing. And those 156 weeks were to do, not to think. Peñalosa sends the bulldozers into the streets of Cartucho, a large slum in the center of Bogotá. Its renovation is intended to be the crowning achievement of his administration. But the process of relocating thousands of residents is painful. Esta mañana se inició la demolición de algunas casas en la zona del Cartucho, por orden de la alcaldía mayor. A few blocks away from the center of Colombia, not of Bogotá, the Congress, the Cathedral, the Palace of Justice, the Presidential Palace, was a plaza which for more than 80 years had been completely taken over by vendors. And the crime was horrible about it. The most horrible drug addicts and criminal organizations were there. The police would not enter this place. And this had created a division between the wealthier north and the poor south of the city. Because more and more, there was a barrier. People would be afraid to go through, to cross this, because their cars would be rode while at any traffic light in the surroundings around here. It was something unimaginable what was there. Ahora debe haber unos 220, una cosa de ese estilo. Y nosotros esperaríamos completar unos 300 a lo largo del día. Muchos, a pesar de la remoción de tierras, del ajetreo y de los avisos, dijeron que no fueron avisados con tiempo. Bueno, a mí no me han identificado nada. Por supuesto que se le tocó su pareja local para que se quede a tumbar, sin avisar nada y nada. ¿Está viendo que tal no han sacado los niños? No, pues sí, no, yo lo entiendo. Yo no lo voy a decir tampoco. Íbamos a cambiar toda la conciencia ciudadana acerca del espacio público. Y nadie entendía que era espacio público. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le ha querido bajar el tono a la polémica por la expropiación de los terrenos del country club. Aunque el alcalde no lo dice abiertamente, el proyecto de entregarle al norte de la ciudad un parque de más de 100 hectáreas, es la batalla social más grande de su administración porque significa quitarle a los más ricos un terreno de su exclusividad desde hace más de un siglo. Para mí, eso fue el elemento más crucial. Para mí, eso fue crítico para crear una ciudad más respetable de la humanidad, más democrática. Bogotá puede convertirse en la primera ciudad del mundo que funcione absolutamente con base en el transporte público. Una ciudad sin contaminación, sin ruido, una ciudad para la gente, cada vez más humana. Tenemos este estudio de estudios japoneses. La agencia de cooperación internacional internacional, JICA, va a todo el mundo haciendo estudios de transporte. Y en todos los que he visto, ellos proponen escaleras elevadas, escaleras de todo el lugar. Incluso en Ulaanbaatar, en Mongolia, donde hay un millón y una de las personas, y todavía proponen escaleras escaleras. El rique Peñalosa defiende una ciudad sin carros y solo con transporte público. Todo el mundo, ricos y pobres, tendrían que transportarse en vehículos públicos. Lo que hay detrás es una profunda concepción de cómo es la vida en una ciudad, en una sociedad más igualitaria, donde el gran ejecutivo va a ir sentado en el bus junto al empleado más humilde. El conflicto clasico de hoy no es lo que Marx ha predicado entre unos milionarios y los restos de los trabajadores salariales. El conflicto clasico de los desarrollados en los países desarrollados entre esos con vehículos y el resto de la sociedad. Un bicicleta de viaje es un símbolo poderoso de igualdad que muestra que un ciudadano en una bicicleta de $30 es igualmente importante que uno en una bicicleta de $30,000. Los niños de buses con más de 30 años de vida protestaron por el nuevo sistema Transmilenio que beneficiará a miles de ciudades. Él nos sacó de la troncal que es por donde medio se hace algo, él nos sacó de allá sin decir nada. No podemos permitir que una minoría ínfima se le atraviese al progreso de 7 millones de habitantes. Mostramos que la mayoría de transportadores de Bogotá están siendo excluidos de proyectos Transmilenio. Nosotros tuvimos un gran esfuerzo, porque estas personas usaban a traer la ciudad a una caja. Cuando estén en un día, dos días, tres días, el presidente me llamó a casa. Y me llamó y me dijo, ¿por qué tengo que resolver este problema? Le dije, no, presidente. En Colombia el mayor tiene mucha autonomía y no tiene que obedecer al orden de los presidentes. La democracia en Colombia no funciona con base en las presiones de algunos grupos, sino en las decisiones de las instancias democráticas. Estas grandes cambios han convertido la ciudad en un sitio gigante de construcción. El público general pierde la patencia y se despega a las calles. Las peores protestas son en Catucho. Hace un año estos indigentes hicieron una protesta para que el alcalde de Bogotá tomara algunas soluciones sobre el posible traslado de ellos. Como estas medidas no se han tomado, hoy decidieron venirse sobre esta avenida que es céntrica a la capital de la república, tomársela prácticamente y desterraron todos los servicios de servicio público e incluso quemaron uno. El alcalde Enrique Peñalosa está esperando que la situación se calme en esta zona. No se hizo un proceso de diálogo con los ciudadanos fluido y todo eso hizo que la gente se fuera organizando en contra de la alcaldía y realmente era muy duro. Este sonido lo acaban de escuchar precisamente porque todavía la policía trata de tomar algún dominio y control sobre esta parte de la ciudad. Estos enfrentamientos empezaron a las 6 y 15 de la tarde. Los indigentes han lanzado bombas explosivas. Se han escuchado tiros de armas aquí. El alcalde Enrique Peñalosa está esperando que la gente se ha convertido en contra de la ciudad.